Hermanos y amigos, muy buenas noches. Es en verdad un regocijo, un gusto el poder estar con ustedes, siempre dándole el reconocimiento al SRL por esta invitación, por el honor de estar aquí en esta oportunidad compartiendo con ustedes en diferentes espacios, tanto en estas conferencias tan edificantes como en el compañerismo que vivimos en los pasillos y en otros lugares donde me he encontrado hermanos, hermanas, pastores, amigos de muchos años que hemos venido haciendo esta actividad en algún sentido, acompañándola, apoyándola, etc. Así que es en verdad un gusto, un placer el poder estar aquí compartiendo el tema que me ha correspondido en esta noche. Quisiera antes de iniciar, invocar el nombre del Señor en oración. Señor y Dios, queremos invocar tu nombre en los preciosos méritos de Cristo, suplicándote, oh Dios, nuevamente tu gracia, ser hallados en Cristo, en tu Hijo solamente. Y de esta manera, oh Padre, rogarte tu bendición, tu ayuda, la guía de tu espíritu, tu asistencia, Señor, para provecho de este estudio y de este tema que vamos a estar tratando. Padre bueno, nuevamente te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Para los que están aquí en este recinto y quizás sobrepasan los 30 años, algunos de ustedes recordarán que hace 19 años se presentó el último gran tsunami que haya tenido lugar en nuestro planeta. En el año 2004, un terremoto de 9.1 en la escala de Richter, en el Océano Índico, provocó una serie de devastadoras olas gigantescas que afectaron ocho países que bordeaban dicho océano, dando lugar a uno de los mayores desastres naturales acontecidos durante el siglo XXI. Se estima que 1.600 kilómetros de superficie de falla geológica se deslizaron 15 metros por debajo de las aguas y esas placas tectónicas entre la India y Birmania liberaron una energía tan grande que en aguas abiertas las olas viajaron a una velocidad entre 500 y 1.000 kilómetros por hora alcanzando alturas máximas de 24 hasta 30 metros. ¿Puede usted imaginarse eso? El impacto de esta energía liberada por las olas del tsunami fue equivalente a 5 megatones. Es decir, para hacernos una idea, más del doble de la energía liberada por las bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas. La energía fue tal que impactó no solamente las playas sino que tierra adentro destruyó hizo muchos desastres y no solamente allí en ese lugar más cercano al epicentro sino que incluso 8.500 metros perdón kilómetros en África se sintió también el impacto e incluso el tsunami llegó también hasta la Antártida. Tal despliegue de poder hermano y amigo la fuerza de aquel tsunami nos abruman rebasan de lejos nuestra imaginación y eso impide que nos podamos hacer una idea precisa de toda la capacidad destructiva liberada por los elementos de la naturaleza bajo ciertas condiciones. Asimismo si sucedieran otros eventos de la misma naturaleza sería imposible calcular con precisión el poder y fuerza de estos fenómenos pero por más que sea imposible medir tan colosales potencias siempre tendrán una dimensión y un límite no así el gran poder de un ser capaz de sostener en el hueco de su mano todos los océanos con tres dedos juntar el polvo de la tierra aquel a quien las naciones le son como la gota de agua que cae en el cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas y aquí este ser hace desaparecer las islas como polvo porque el poder de su fuerza excede de manera infinita el tsunami del 2004 y de cualquier otra cosa creada en el universo el ser hermano y amigo del quien les hablo que despliega el poder de millones de tsunamis y más allá de eso es el omnipotente Dios de fuerza y poder sin límites que el cielo y la tierra no pueden contener ni resistir hermano amigo si el mismo universo fuera posible sufriera el impacto de la omnipotencia de Dios se quebraría en millones de partes diminutas así como una fina copa de cristal es aplastada bajo el peso de una dura roca me ha correspondido disertar acerca de la omnipotencia de Dios es lo que vamos a estar meditando durante estos minutos y quisiera abordar panorámicamente por lo menos cuatro aspectos la omnipotencia de Dios definida lo segundo la omnipotencia de Dios distorsionada tercero la omnipotencia de Dios revelada y en cuarto lugar la omnipotencia de Dios aplicada vamos a tratar entonces en primera instancia de entender de comprender lo mejor posible la omnipotencia de Dios como podemos definir ese atributo bueno los antiguos teólogos lo llamaban un atributo de soberanía a la omnipotencia y realmente como todos los atributos del ser de Dios no es fácil definirlo de una manera que sea completamente entendible discernible asimilable por nuestra mente finita y eso en virtud a que Dios es Dios y nosotros somos criaturas demasiado limitadas pero cuando hablamos de omnipotencia de Dios quizás lo primero que viene a nuestra mente es el significado de la palabra de omnipotencia como el significado básico también de este atributo de Dios omnipotencia como término significa todo poder así que diríamos en primer lugar que Dios por ser omnipotente tiene todo poder pero eso es demasiado básico y solo nos sirve como un incipiente desarrollo de una definición de este atributo en Efesios 6 el apóstol Pablo en el verso 10 dice por lo demás hermanos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza así que debemos considerar cuando hablamos de la omnipotencia de Dios tanto el poder como la fuerza pero no sólo ese aspecto sino también la agencia causal dicho de otra manera el poder de Dios hermano amigo incluye tanto la potencia para realizar algo como la habilidad para hacerlo permítame ilustrarlo un mandatario de un país un presidente decimos que es la primera autoridad y que tiene mucho poder pero el punto es ese mandatario puede hacer todo lo que desea tiene mucha autoridad en un sentido tiene mucho poder pero realmente está limitado no puede hacer todo lo que desee su voluntad pudiera también ilustrarlo diciendo el elefante tiene mucha fuerza pero no puede ni enhebrar una aguja Dios tiene toda la fuerza y poder para hacer todo lo que él quiera así que vamos poco a poco entendiendo la omnipotencia de Dios estamos diciendo que Dios tiene el poder para hacer todo lo que él quiera pero un momento si únicamente decimos esto si dejamos nuestro entendimiento de la omnipotencia de Dios hasta aquí cometeríamos un grande error estaríamos hablando que Dios es una potencia pura y arbitraria incluso pudiésemos decir una potencia infinita pero finalmente caprichosa puede hacer cualquier cosa porque si Dios es todopoderoso puede hasta convertirse en una piedra o en un animal pero eso no es así en Dios así que debemos complementar nuestra definición afirmando que la omnipotencia de Dios es la perfección divina por la cual él es capaz de ejecutar y lograr todo lo que está de acuerdo con su carácter y su verdad así como crear todo lo que le es concebible y hacer todo lo que él desea hacer el pastor Michelin nos hablaba ayer de la simplicidad así que pudiésemos en algún sentido unir estos conceptos para la definición de omnipotencia y decir que Dios es un ser capaz de hacer todo lo que quiere según su simplicidad esencial es decir conforme a todo aquello que está en armonía con sus atributos por eso dice la escritura que hay cosas que Dios no puede hacer lejos esté Dios que haga maldad y el todopoderoso que cometa iniquidad su omnipotencia es infinita es ilimitada pero está en perfecta armonía con todos sus atributos y esa omnipotencia ilimitada es la que creó el universo los cielos la tierra forma la lluvia el viento la luz las tinieblas dice el señor en génesis 18 14 hay para Dios alguna cosa difícil mateo 19 26 el señor jesús dice para los hombres esto es imposible más más para Dios todo 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 hermano amigo todo es posible pienso en este momento en el avión del pastor sugel si lo recuerda nos hablaba nuestro hermano de siete millones de piezas que constituyen un avión lo recuerda sin esos siete millones de piezas es imposible que ese aparato vuele así que cuando hablamos del poder de Dios el señor no tiene necesidad de ningún tipo de ayuda de objeto de medio de cualquier cosa para hacer lo que él quiere porque porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen él llama al ser y a la existencia todo lo que él quiere de la nada porque él es el Dios omnipotente porque él habló y fue hecho mandó y existió no hay nada difícil para ti dice el profeta Jeremías porque para Dios nada será imposible todo lo que Dios quiera lo realizará irresistiblemente nuestro Dios está en los cielos ha hecho todo lo que ha querido su mano está extendida y quien la hará retroceder así que tenemos por lo pronto una definición hasta donde nuestra mente limitada puede llegar y eso nos lleva entonces avanzar al segundo punto la omnipotencia de Dios mal entendida distorsionada sabe usted hermano y amigo que se pueden tener conceptos erróneos y a la vez en un sentido contradictorios acerca de la omnipotencia de Dios algunos han dicho que Dios siendo Dios un ser infinito auto existente tiene unas prerrogativas que ningún otro ser tiene y algunos piensan en consecuencia que Dios por ser Dios tiene una prerrogativa legítima en verdad de un poder absoluto y claro confesamos que Dios es omnipotente pero recuerde la definición Dios es omnipotente tiene la capacidad la habilidad de hacer todo lo que Él quiera según que conforme y en armonía a sus atributos divinos perfectos pero algunos incrédulos y religiones falsas han desarrollado ideas extrañas heréticas acerca de Dios y sus atributos y esto también ha permeado el cristianismo y en un sentido algunos queriendo defender esa prerrogativa divina de la omnipotencia de Dios han llegado al extremo de darle tanta primacía a la omnipotencia de Dios que empiezan a rayar en lo ridículo pasan los límites de lo que la palabra de Dios nos entrega y nos revela claramente acerca de su omnipotencia algunos dicen que si Dios tiene poder absoluto en efecto él puede pecar errar sufrir morir convertirse en piedra en animal convertir porque no el pan en la santa cena en carne y la copa en verdadera sangre del Señor Jesucristo hacer cosas extraordinarias dicen ellos como deshacer el pasado hacer falso lo que es verdadero o verdadero lo que es falso y así sucesivamente todo tipo de ideas absurdas y todo porque porque si Dios es Dios si es un ser auto existente si confesamos y afirmamos que es omnipotente su prerrogativa entonces legítima es hacer todo pero esto insisto es erróneo y todo porque porque llegar a esas conclusiones extrañas y falsas bueno es la consecuencia de perder de vista al ser de Dios como se nos revela en las sagradas escrituras y las sagradas escrituras cuando abrimos sus páginas advertimos entonces que ningún atributo divino se remarca a expensas de otro es decir que no se pierde de vista la simplicidad de Dios la simple multiplicidad del ser divino como lo llamó Agustín de Hipona cuando no vemos a Dios en su simplicidad caemos en este tipo de errores esa simple multiplicidad la simplicidad de Dios como atributo nos ayuda a tener un equilibrio nos ayuda a ver que todos los atributos divinos están articulados en el ser de Dios en una unidad perfecta uniformemente multiforme afirmó también Agustín de Hipona así que hermano la escritura no nos permite pensar en el ser de Dios aparte de sus atributos y ya se ha dicho muchas veces aquí en estas conferencias Dios es sus atributos en consecuencia Dios si puede hacer cualquier cosa que sea compatible permítame decirlo así compatible con sus atributos esenciales así que el infinito poder de Dios nunca será distinto a una omnipotencia santa a una omnipotencia justa a una omnipotencia buena a una omnipotencia amorosa etcétera etcétera porque Dios es simple por eso no vamos a caer en ese peligro de atribuirle a Dios por su omnipotencia cosas ridículas y que Él no nos permite a la luz de su revelación especial en las escrituras si creemos que la escritura afirma expresamente que hay muchas cosas que Dios no puede hacer no puede mentir no puede arrepentirse no puede cambiar porque ya dijimos es inmutable no puede ser tentado no puede negarse a sí mismo guardémonos pues de llevar la omnipotencia divina a extremos como la potencia pura no puede Gracias por ver el video.